Este es Siloé Ciri Fundación Nueva López para el mundo entero, en el día número 172 de la operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia. Usted puede notar la lluvia en este momento, está acá pues en Siloé, en el día 172 de la operación del cable aéreo de Siloé. Comienza a llover hoy pues, martes 28 de febrero de 2017. Siloé Ciri Fundación Nueva López para el mundo entero, día 100 detenidos de la operación del cable aéreo de Siloé.